En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Líderes de oposición cuestionan el retorno a sus funciones del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa por considerar que los mecanismos utilizados abonan a la incertidumbre política y la inestabilidad en Michoacán. El proyecto del gobierno Fausto Vallejo está agotado en Michoacán. Hoy la F de Fausto de campaña es la F del fracaso de esta administración en Michoacán. Michoacán está preocupado. El PRI de Fausto quiere gobernar a Michoacán al estilo de Laura Bozzo, con efectos mediáticos, ya lo hizo antes de retirarse. Miguel Ángel Chávez y Víctor Baez, dirigentes del PAN y PRD respectivamente, reprocharon al PRI el daño que ha causado al Estado la indefinición en el gobierno. Se sigue equivocando el gobernador Fausto Vallejo, sigue cometiendo torpezas políticas con muy poca sensibilidad y con muy poco respeto para los y para las michoacanas. Es importante que se conozca la realidad de la salud de don Fausto. Se ha generado inestabilidad política, se ha generado incertidumbre en la población. Los dirigentes partidistas reiteraron que si bien Vallejo Figueroa tiene el derecho a retornar a sus funciones, este derecho no puede estar por encima de la prerrogativa de los michoacanos a la estabilidad y la tranquilidad en su Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.